¡Gumplies! ¡Fresquitos! Voy a intentarlo Payball. Este es Payball. Continúa la creepypasta del anterior Gumpli. Ya acabé, era eso. Escuchasteis el final de la historia. Dying se ha ido. Nos acaba de dejar aquí solos. A ver, ¿cómo se ve? Bueno, yo no se lo tengo en cuenta porque Payball hace lo mismo siempre. Ah, ¿que me quita abandono? Sí. Ah, creo que irá a mear. Es un clásico de Dying, irá a mear. Sí, hay gente que tiene necesidades vitales, no como nosotros. Eh, ¿perdón? Bueno, no como yo. No, le digo a él. Al bicho que me dé la llave. Eh, bueno, pues ya está. ¿Qué os lo han hecho? ¿Queréis más anécdotas? Eh, diros a otro canal. Aquí... Aquí solo decimos tonterías la mitad de las veces y cuando se ve una anécdota de verdad que lo celebramos. No te he entendido el español que has usado ahí. A ver, a ver, a ver... Coge el scroll. El scroll, te estás perdiendo el scroll. Vale, me lo cojo así y lo saqué. A ver si te atreves. Ya veo. Tu puta voz, de verdad. Hola, soy Imperdan. Tengo la voz de una princesa. Me encanta... Me encantan los... Ah... Es que... Oh, Dios mío. ¿Qué pasa? A veces... Es que es... Está en un punto en el que parece forzado pero a la vez no. Quiero decir, normalmente cuando sale la voz... Normalmente cuando sale la voz es increíblemente natural y se oye increíble. Pero ahora... Ahora es medio forzado. Es rarísimo. Aquí está la Dain. Y tiene zumo. Está bebiendo el zumo. ¡Oh, Dios mío! Más cosas interesantes en el próximo gangue. Ahora vamos a jugar. Bueno, voy a por ello. Me gusta Splatoon. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas horas tienes a Splatoon? Más de mil. Y no es broma. Y no es broma. Y no es broma. Tengo miedo de no estar esforzándome lo suficiente en la vida. Ostras. Es muy raro decir eso. Ahora. Te he encontrado una pared, ¿verdad? O sea, estaba en lo cierto. Supongo. No sé. Mira el mapa. O sea, el mapa no viene. Ya, pero aún así te ayuda. En absoluto. No me ayuda para nada. Cómo me gusta este mundo posapocalíptico en el que viven bajo tierra pero se ponen pantallas LCD gigantes. Ah, sí, es verdad. Que deben de costar millones. ¿Cuál es la currency de huevos? No. Los huevos son para esto, pero... Pero no para lo otro. No sé si me entiendes. No hay un punto de saltar. Creo que era un punto de saltar más que una pared la que tenías. Pero tiene que estar por aquí, imagina. Si buscas. Yo busco. Yo busco. Es una imitación de Ian Carrey. Ande. Uff. Mira, ahí estaba. Ah, era el niño que tenía. Era así de fácil. Ah, pero subiste a los bichases en otro momento. Sí, es ahora. ¿Es ahora? Ahora mismo. Uy. No. No, ya. O no es ahora. No. Pero hombre, todavía queda. No te sabes el... Yo he estado dudando si poner tu cara en la thumbnail o no. ¿Eh? He estado dudando si poner tu cara en la thumbnail o no. Porque te habías ido. Guau. ¿Qué? Qué rápido. Su cara... Odias a todos, ¿no? Su cara de... ¡Ey! Guau. Estamos con Zucadevo, soy Inter y tenemos este invitado a Payball y a Dain. Hola. Igual hay gente que no sabe lo que es Zucadevo. No contemplo esa posibilidad. Zucadevo, por si no alguien no lo sabe, es el canal que tenemos Dain y yo desde 2007. Y es de sketches de risas. Y... ¡Y eso es toda la historia! Muérete, por favor. Soy un manco. Inter no está bien. Inter tiene la mirada perdida, no sé qué coño le pasa ahora mismo. Está jugando Payball, no intentéis pensar que el fracaso que acabéis de observar era porque yo tenía la mirada perdida. Sí, cierto, cierto. No caerá esa breva. El día que muera será de verdad. Hostias, dicen que si mueres de verdad... Dicen que si mueres de verdad también mueres en esplacón. No sé para qué quiero este arma... Me está... ¡Ah! Me está incomodando. Eso es lo que está haciendo. Más armadura. Sí. Mira. Qué buena. Congratulaciones, chaval. Ya, gracias. Ya está, ya lo he hecho. Sí, está en un ovni muy pequeñito. Derecho a decidir para los pigmins. ¿Qué pasa? Derecho a decidir para los pigmins estos del Tatooine. Bueno, adiós. Que no, que no, que otro. ¿Otro? El boss. El boss. Sí. El boss. ¿Cómo voy hasta el boss? Bueno, que sepáis que os he dejado calentitos las pantallas para que sean fáciles de pasar para vosotros. Las pantallas. Como cuando abres un bote de tabla de mermelada. Está muy duro, muy duro. Creo que no se te oye bien. ¿Tú crees? Sí. Bueno, pues nada. Esto es un boss. Pues parece igual que el salto que estaba en todos los misiones. Sí, es igual que el salto que estaba en todas las misiones. ¿Por qué me pites mis errores al hablar para burlarte de mí? No, porque... Para recalcar mi... Porque es más padre. Quiero decir... Cuando tengo que decir algo que ha dicho alguien, voy a repetir sus errores simplemente porque... Es cloister. Prefiero... Prefiero repetir memotécnicamente que entendiendo lo que ha dicho y repetir conceptivamente. Y lo mismo con las clases. Prefiero repetir que... Jaja. Bueno. Ah, que no me acordaba como era eso. Al próximo chiste. ¿Qué tal? Yo estoy perdido. Yo estoy concentrado en esto y no sé qué está pasando. Venga, Inter. Ya que Payball no puede hablar porque... Ya sabes. Todos sabemos. Todos sabemos ya. Mi condición. Eh... ¿Cómo has hecho eso? No, eso se hace solo. ¿Y has ganado? No. Es un boss de Nintendo. Tienes que matarle tres veces. Somos... Somos parte de la secta de Nintendo. ¿Me recuerda a Ratchet y Clank? Sí, pues no sé por qué. Madre mía. Madre mía. Ese es un verdadero hater de Nintendo. Lover. Hater de Nintendo Lover. Es decir... Eso daba para una canción de... Eh... ¿Cómo se llama? De Stamina. No... Sabino. Eso. Estamina. Esta mina de Rapper. Os juro que si pienso en... En cantantes españoles. Mezclo todos los nombres. Estaba pensando en Leonardo Sanz. Iba a decir David tu post amante. Pero ese está bien. Leonardo Sanz. El mayor fake. Leonardo Sanz en las fiestas de Matalascañas. Hostias. Mata... Eh... No es un boss muy fácil. Sí. Es que Payball ya sabe. Claro, tío. Si fueras tú, pues imagínate. Hay... Hay nombres muy chulos en Castilla. De... De pueblos. Sí. Hmm. Castilla... La Vieja. You know. Hay... El pueblo que hay en... En Baleares. Que se llama... Sometimes. Es ese modo de la rodeación. Bueno... Hay un pueblo que se llama Buen Lugar. Adiós. Acabamos... Acabamos de echar la presa. Sí. ¡Oh, no! ¡Pero hemos acabado! ¡Oh, no! ¡Pero hemos acabado! Pero aquí hay algo que no me huele nada bien. Voy a echar un vistazo. Ok. Perfecto. Por cierto. Todavía tengo que presentar a los agentes 1 y 2. ¿Vale? A ver si organizamos alguna fiesta y decida juntos. Jujujá. Arg. ¿Eh? ¿Tú? Arg. Te encontré. Espera. Arg. Para. Arg. Ya no podrás detenernos. ¿Eh? Así es la dinámica Gampli. Spybole lo lee todo. Y ya. Mira, ya tienes 3 planos de Arg. Esto... Estamos en un Entregampli, ¿verdad? No, esto es importante para el plot. Vale. Adiós. Ha sido muy raro.